Beatriz Sánchez y Sebastián Piñera triunfaron por sus colectividades en las elecciones primarias realizadas en nuestro país. Si bien ambos candidatos llegarán a la papeleta presidencial, la baja participación ciudadana sigue siendo constante. En la primaria del año 2013 había participado el 22% con la nueva mayoría compitiendo con cuatro candidaturas presidenciales y ahora la participación llegó al 13%, es una participación sustancialmente inferior, pero solamente participaron dos pactos, siendo un pacto de carácter tradicional como es el Chile Vamos. El panorama está bien complejo, pero yo diría que el fenómeno del abstencionismo sigue siendo un fenómeno que nos pesa y que es un fenómeno social, cultural, más amplio que Chile. En el Maule, poco más de 95.000 personas concurrieron a las urnas. Para los especialistas de la Universidad de Talca son varios factores los que han pesado en el desinterés ciudadano. Mientras la gente no perciba al político con cierto grado de confianza de que puede hacer algo por mejorar su vida y no solo por arreglarse él, va a seguir habiendo esta distancia y este abstencionismo. Yo creo que eso tiene que haber un giro ahí, que los políticos realmente se comprometan con la ciudadanía y no solo con sus intereses personales. En otros países existen incentivos para que la gente vaya a votar con voto voluntario, como por ejemplo mayor acceso a subsidios públicos o mayores puntajes para acceder a cargos del Estado. Acá no existe ninguna clase de incentivos y por lo tanto la gente no paga ningún costo por el hecho de ir a votar o no. En tal sentido, el mundo político tendrá la tarea de convencer a la población chilena para que participe en los comicios del 19 de noviembre. Desde hace un par de años esta parte es la primera vez que en Chile se destapa la corrupción, la corrupción política. Entonces el país tiene que internalizar eso, ver cómo lo procesa. No es tan fácil, porque siempre pensamos que los políticos podían ser torpes, pero no improbos. En cambio la evidencia ha mostrado que estábamos equivocados. Proceso que ha generado anticuerpos en la ciudadanía que ha experimentado un alejamiento progresivo de las urnas. Las elecciones definitivas están a la vuelta de la esquina y las propuestas de los candidatos serán claves para motivar a la población.